Pedro Galese, José Carvalho, Renato Solís, Aldo Corzo, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Cristian Ramos, Luis Abram, Anderson Santamaría, Jean-Pierre Riner, Alexander Callen, Miguel Trauco, Marco López, Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Gardagena, Josimar Jotun, Christopher González, Cristian Cueva, Edison Flores, Sergio Peña, André Carrillo, Andy Polo, Raúl Ruidía, Aldair Rodríguez, Gianluca Alapadula. Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la vigésima quinta y última edición de la semana del micro noticiero de UCI Deportes. Se acabó la novela, pues el tapadito del técnico de la selección peruana Ricardo Gareca dejó de serlo esta tarde, luego que el estratega argentino diera a conocer su convocatoria. El futbolista ítalo-peruano Gianluca Alapadula fue seleccionado por el Tigre, quien dio detalles sobre su llamado. La convocatoria de Alapadula obedece más que nada a que va bien encaminado todo. Entonces, como las perspectivas y las posibilidades son importantes, decidimos convocarlo y dar el tiempo como para que de pronto estas iniciativas y estas posibilidades en gran porcentaje de poder estar son amplias, entonces decidimos convocar, pero no tengo nada oficial todavía. Gareca señaló además que el interés mostrado por el delantero de 30 años en los últimos días posibilitaron su convocatoria. Alapadula es un jugador que se ha comunicado en estos días, en los días previos, en las semanas previos. Entonces, bueno, el interés de poder participar en la selección, de ser tenido en cuenta, entonces eso posibilitó todo esta apertura que hay nuevamente. O sea, ya nosotros hemos dado muestra, no me acuerdo en qué año, pero si fue en el 2016, 2015, donde nosotros fuimos a, ni bien nos enteramos de esta posibilidad, fuimos a verlo, a visitarlo. Pero después quedó todo en manos de él, de esta iniciativa y bueno, o sea, dentro de que se dé esa posibilidad, si así se organiza el tema de sus papeles y esta posibilidad, nos interesa por supuesto. En cuanto a Chile, el primer rival de la Blanca y Roja en la fecha FIFA del mes de noviembre, Ricardo Gareca sabe la importancia de este tipo de partidos. El Tigre manifestó que esta nueva edición del Clásico del Pacífico será de pronóstico reservado. Cuando nos enfrentemos, sabemos que es una selección muy difícil, siempre es un partido muy aparte, prácticamente con Chile, lo vivimos de esa manera. Son partidos difíciles, de difícil pronóstico, entonces, pero vamos ilusionados, por supuesto, o sea, vamos con mucha expectativa, con mucha confianza. Hay que prepararse, dejar atrás rápidamente lo que ha acontecido y bueno, tenemos que sumar, tenemos que pensar en posicionarnos nuevamente, entonces, todos los partidos son diferentes, pero que tienen una historia muy particular. El conjunto chileno y la selección argentina han sido rivales a los que no pudimos ganar en las eliminatorias para Rusia 2018. La pasada fecha FIFA, la selección peruana dejó a la luz algunos aspectos que debe mejorar si es que busca sumar frente a la Roja y la Albiceleste. El técnico de la Blanca y Roja, Ricardo Gareca, se manifestó al respecto. Si hay algo que puntualizar o algo por estilo en la cual debemos estrictamente prestar atención es que no debemos recibir la cantidad de goles que recibimos en dos partidos, o sea, porque es algo importante, te garantiza y te da más tranquilidad, entonces, como para revisar inmediatamente, entonces, bueno, vamos a tratar de que esas cosas no ocurran. Después, hay un lado importante en el cual el equipo también hizo cuatro goles en dos partidos, entonces, que no es un dato menor, ¿no? Creo que tenemos que seguir mejorando. Del mismo modo, el Tigre indicó que mantener el marcador a favor es otro de los detalles por corregir. Como se recuerda, en el empate frente a Paraguay y la derrota contra Brasil, iniciamos ganando. Bueno, sostener el resultado es algo importante, ¿no? O sea, creo que nosotros tenemos la experiencia como para poder hacerlo, da un camino recorrido como para poder sostener esta clase de partidos, esta clase de resultados. Así que, bueno, pero sin lugar a dudas, estamos enfrentando selecciones del mismo nivel, o sea, selecciones que tienen grandísimos jugadores y que nos obliga a estar muy concentrados todo el partido, muy atentos y que, bueno, así como nosotros podemos dar vuelta a un resultado, también nos pueden dar vuelta a un resultado, ¿no? Porque son niveles muy altos de jugadores, ¿no? Este 13 de noviembre, la selección peruana visitará el Estadio Nacional de Santiago para medirse ante el combinado chileno a partir de las 6 de la tarde, hora blanquirroja. Posteriormente, el 17 del mismo mes, por la cuarta fecha de las clasificatorias a Qatar 2022, recibiremos al conjunto albiceleste en el coloso de José Díaz desde las 7 y 30 de la noche.